Hemos utilizado el nombre de la bella ciudad de la Toscana italiana Siena como acrónimo de la aplicación informática denominada Sistema Integrado de Enseñanza-Aprendizaje. La aplicación permite la realización de test adaptativos sobre preguntas de elección múltiple, test de tipo individualizado o colaborativo concebido como una herramienta informatizada utilizada como repositorio de contenidos y de preguntas que aparecen en los test y que utilizan los mapas conceptuales para ordenar los contenidos dentro de una asignatura. Ya hemos hablado en vídeos pasados sobre los test adaptativos informatizados que utilizan el teorema de Bayes y las probabilidades a priori a posteriori además de los parámetros definidos en cada pregunta del test como la dificultad de la pregunta, la adivinanza y el tiempo de respuesta. En la figura aparece el mapa conceptual de una asignatura además de una pregunta del aprendizaje del inglés para niños con cuatro posibles respuestas. Siena se ha diseñado como una herramienta de autoaprendizaje tanto individual como colaborativa pensada para pequeños grupos de no más de cuatro o cinco personas. La herramienta posibilita también el proceso de evaluación analizando de forma automática los argumentos utilizados por los alumnos a través de un chat incluido en la herramienta cuando trabajan de forma colaborativa. En la figura aparece para un grupo concreto de alumnos los mensajes enviados por cada uno de ellos para cada pregunta de un test. Hemos definido para la evaluación de los test adaptativos una rúbrica constituida por cuatro indicadores definidos de forma difusa utilizando únicamente tres valores difusos, bajo, medio y alto como indica la figura, para un alumno genérico. Los tres primeros indicadores los produce directamente en la herramienta Siena. En cuanto al cuarto indicador podrá ser evaluado por el profesor. Siena incluye, no obstante, un mecanismo de evaluación automático mediante una técnica de inteligencia artificial basada en el procesamiento del lenguaje natural y en la DBpedia. Una vez evaluados los cuatro indicadores para un alumno, un sistema difuso nos producirá el valor conciso que corresponde a la calificación del alumno. Este sistema difuso consta de 81 reglas difusas, cuyo número se obtiene al calcular las variaciones con repetición de tres elementos, alto, medio y bajo, tomados de cuatro en cuatro que corresponde al número de indicadores de la figura. Esto da lugar a 3 elevado a 4, es decir, 81 reglas difusas. Hemos elegido las funciones de pertenencia de las variables de entrada y de salida de tipo triangular. Para la demorosificación hemos elegido el centroide. Para diseñar el sistema difuso hemos utilizado una herramienta incluida dentro del programa MATLAB para desarrollar sistemas de este tipo. Este sistema difuso simulado nos ha servido para comparar con el sistema difuso implementado después en Siena. En la gráfica podemos observar el sistema difuso, las entradas difusas y la salida que también difusa y finalmente las últimas reglas difusas para unas entradas concisas en rojo junto con el centroide en rojo más grueso. A modo de conclusión hemos introducido una herramienta informática denominada Siena la cual incluye razonamiento aproximado. La inferencia vallesiana se ha introducido en los test adaptativos tanto individuales como colaborativos. En cuanto al razonamiento difuso este se ha incluido en la validación de los argumentos que introducen los alumnos en los test colaborativos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.